Estamos, supongo que lo sabéis, en el track 2 y ahora tenemos la charla de eres más hackeable de lo que piensas y bueno, sin más os dejo con los ponentes Buenos días, gracias a todos por molestaros en venir y tener la simpatía de aguantarnos durante un ratillo Bueno, vamos a hablar un poco de temas de hacking Hemos bajado un peldaño el nivel de la ponencia porque el año pasado la gente nos dijo un poco que muy bien y tal pero que había gente que no se había enterado entonces hemos bajado un peldaño de nivel para que sea un poco más asequible y de entender y lo podáis seguir todo bien Bueno, vamos a ver si funciona esto Espérate que igual le da para donde no es Esto es el puntero, esto es para acá, esto es para allá Bueno, ¿quiénes somos? Él es Jaime Álvarez, es trabajador de Ayuken Solutions Lleva desde chiquitín trasteando con ordenadores sin parar Muy bien metido en el mundo de la seguridad desde hace años Y lo más reseñable, bueno, aparte que buena persona y tal es que es componente del BookTrack Team que es una distribución de seguridad como Kali, por ejemplo que lo que tenéis que hacer es dejar de utilizar Kali y utilizar un poco más la de BookTrack Bueno, he impartido algunas charlas El año pasado estuvimos aquí también hablando de hardware hacking y bueno, pues hemos dado algunas charlillas en conjunto porque parece que nos llevamos bien Yo soy Roberto, tengo un blog que se llama 1 Giga de Información También he estado por aquí, este es el tercer año ya que me aguantáis por aquí Y bueno, pues un poco tenéis ahí a lo que me dedico editor de seguridad en InnoTech Y bueno, poco más Vamos un poco con el tema que nos trae Bueno, antes de nada decir que ningún router, impresora, ni cámara, vigila, bebés ha sufrido daño durante esta ponencia Todos son casos reales Un poco extrapolados al tema que nos ocupa hoy Pero bueno, muy del tema en cuestión que es el tema de hacking en routers domésticos ¿Sabéis todo lo que es el WPS? ¿Alguien sabe lo que es? ¿Alguien no lo sabe? ¿Alguien? Sí, podéis levantar las manos sin miedo Que os veo tímidos ahí Sí, bueno, alguno sabe lo que es, ¿no? Bueno, pues Como digo, es Wifi Protect Setup que lo único que hace es facilitar la vida a la gente que no tiene ni puñetera idea que no tiene por qué tenerla que tiene un router en su casa Y bueno, entre otras funcionalidades tiene la del uso por pin Lo que hace es que te da un pin por el que se conecta los aparatos que tengas bien el portátil, el móvil, la tablet, lo que tengas Simplemente es eso para facilitar al usuario el uso Seguro que esto lo habéis visto todos o casi todos en el Wifi de casa el dibujito con el WPS Y bueno, lo que vamos a hablar un poco al principio es de cómo podemos atacar precisamente el tema del pin Tenemos varias formas de hacerlo Por delicadeza he tapado un poco las direcciones Mac y eso aunque no me acuerdo de tapar en esta los nombres de la red pero bueno, como son conocidos por todo ya Movistar, Orange y tal Pues nada Nos bajamos una distribución la que más nos guste Y bueno, pues empezamos a trastear ahí con comandos de Linux Todo desde consola, sin interfaz gráfica Como veis Lo que se trata en esta distribución es de ver si está el WPS activado Esto era... sí, aquí Vale, que tiene... todos como veis Primer error No tenemos que tener el WPS activado porque por ahí ya nos pueden joder Pues eso, comandos de Linux Y bueno, pues un poco de conocimiento al respecto Requerimientos, como digo Bueno, pues tener manos Todos tenemos dos manos todos Si no, tenemos dos manos ¿Vale? Con una también nos apañamos Lo que pasa que igual para teclear va a ser un poco más complicado Pero bueno, podría valer Saber leer Yo creo que todos, por lo menos la EGB Los de la ESO a lo mejor lo tenéis un poco más difícil y tal Pero vamos Yo creo que los que hemos pasado la EGB Por lo menos leer sabemos Un ordenador con internet Para descargarnos la aplicación Porque si ya tenemos internet Pues para qué vamos a comprometer otra internet Sería un poco absurdo Y tener 20 minutillos de echar de unas risas Y ver cómo está la seguridad en los routers Como veis en la imagen La primera vez que lo intenté En una red de Movistar Dice que está probando este PIN Lo que hace es, por fuerza bruta, probar X PIN X número de PIN Por combinación de los que ya tiene la base de datos el programa Y nos dice que el PIN es incorrecto ¿Vale? Pues nada, me voy a otra red Voy a probar otra vez Y dice, probando PIN conocido uno de tres Va a hacer tres intentos Y resulta que el PIN correcto a la primera Contraseña encontrada No solo te dice el PIN que tiene el WPS Sino que además te vuelca la clave En texto claro Para que no tenga ningún tipo de complicación Como veis Ya te digo que Sabiendo leer y teniendo dos manos Podemos joder a cualquier vecino Digo Pueden joder a cualquier vecino Los malos ¿Vale? Como veis Lo de los 20 segundos al final Perdón, los 20 minutos Al final se Se transpola a 20 segundos 20 segundos Quien no tiene 20 segundos Para echarse unas risas en su casa Y probar la seguridad de los Wi-Fi del vecino No lo hagáis Porque es delito ¿Vale? Pero bueno Esto ha sido unas pruebas de concepto en casa Con router míos Y esas cosas Demasiado difícil ¿Verdad? Estaréis pensando Hostia Descargarme una distribución En Linux Madre mía Esto es mortal Empezáis a ver eso Eso es lo que os pasa en vuestro cerebro Yo sé que pasa esto O sea que vemos ahí Vemos ahí nada más que ecuaciones Y cosas raras Pero bueno ¿Para qué vamos a utilizar esto? Si resulta que hay aplicaciones en Android Que simplemente Le das a un botón Este de aquí Que te dice Intentar la conexión O sea primero te mira Lógicamente Te mira las que tienen el WPS activado Seleccionas una al azar En este caso Movistar Lo que sea Le das a try connect Y como veis aquí Se acabó Ya está No tenemos que perder los 20 minutos En descargarme la distribución Linux No tenemos que saber comandos O sea Cualquier persona que coja simplemente Un dispositivo Android Y se baje la app Ya está Nos puede joder Si tenemos el WPS activado Con lo cual ¿Qué hemos aprendido niños de todo esto? WPS desactivado en casa Bien Bueno Una vez que ya hemos vulnerado un router Ya estamos dentro de la red Lo primero que me encuentro Es un disco duro multimedia En este caso un Entec S800H Y diréis Bueno pues que bien Que divertido ¿Y qué podemos hacer con un disco duro? Bueno pues nada Como digo Es que me puse a escanear la red Y en la IP100 Encontré que había algo levantado Y dije bueno Digo vamos a ver que hay En este caso Haciendo uso de Nmap Que si no lo conocéis Hay mucha documentación al respecto Lo único que hace es enumerar los puertos Y ver que puertos tiene abierto Y o casualidad Me encuentro por aquí Un Telnet abierto ¿Vale? Y digo bueno Pues si hay un Telnet abierto Pues vamos a probar ¿No? Ya que lo tenemos abierto Y nos lo dejan abierto Pues por qué no vamos a probar A ver qué pasa Resulta que le hago un Telnet Y me empieza a decir Que cuál es el usuario Y la contraseña Bueno me puse a probar Los típicos Root 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 let me in Security security Estos son los típicos Que tienen routers Pues como Cisco Y gente importante Y gente que tiene pasta Para invertir en seguridad Que se ve que no No lo hacen Pero bueno Que ahí está En este caso La verdad es que se lo curraron Bastante porque Dio la casualidad De que no era ninguna de estas Se lo curraron Y resulta que el usuario Era root Y la password estaba vacía O sea ni siquiera Tenía que poner contraseña O sea no tuve ni que buscar El manual del cacharro Para ver cuál era la contraseña Por defecto No tenía Todo esto de decir Que bueno Que le di sin querer Pasaba el gato por allí Le di sin querer Y pude entrar Pero son cosas de la vida Seguimos un poco más Y digo bueno Que podemos ver Sobre el disco Pues bueno Haciendo un cata Al CPU info Pues bueno Podemos ver El tipo de sistema ¿Vale? El procesador Bueno Pues algunas cosillas ¿Vale? Que nos pueden venir bien Recolectar información Para ver si hay algún exploit Conocido De alguna vulnerabilidad Total Si vemos el map info Pues lo mismo Nos da información Sobre la memoria Lo que tiene En uso Etcétera Incluso si hacemos Un df-h Los que sepan un poco De comandor de linux Que yo no Yo esto lo he cogido Lo he copiado Lo he pegado Y he dicho Eso vale así Y pues igual Podemos ver las particiones Que tienen en uso 927 gigas Otra con 151 megas Y otra con 4 gigas ¿Vale? Y diréis Pues vaya puta mierda A mí esto de que me sirve Vaya mierda de charla Me estoy aburriendo Vale pues Tened cuidado con estas cosas Porque aparte de De ver eso Que realmente no Realmente no nos vale para mucho Saber el tipo de memoria que tiene O creemos que no nos puede valer para mucho Pero Me puse a indagar Y dije Anda coño Si hay aquí Una carpetita con un mogollón de fotos Todas estas fotos son de personas Que lo tenían expuesto O sea estos son casos reales Como veis Fechas de 2012 Agosto de 2012 Esto no sé Será de la policía La vid No sé que será Pero vamos Diciembre de 2011 Fotos antiguas Fotos del móvil Es decir Si yo cojo y le borran a toda la carpeta Tomas por culo Porque me juego el cuello Que no tiene ni copia de seguridad Ni mucho menos Pero bueno Como soy buena gente y tal Pues simplemente entré Lo miré Y ya está Poco más Si me está viendo la policía Esto está hecho en mi casa Son pruebas con mi ordenador Si entro en una carpeta al azar Para ver Pues bueno Un poco que se ve y tal Pues como veis Para hacer incluso ingeniería social No puede venir bien Porque hay gente que por lo que veo Va a la playa Aquí se ven He tenido el decoro De tapar un poco las caras y eso Pero bueno Se ven coches con matrículas Había coches con matrículas Se ve a gente por aquí Pues eso Posando ahí En los selfies Y esas cosas que Que os hacéis los jóvenes ahora Yo no Pues ya soy viejo Ya esas cosas Ya las he dejado Miramos otras pocas más Y anda Oh Fotos de 2005 O sea De esto hace 11 años ¿Vosotros creéis que tendrá backup? Que si borramos Podrá recuperar las fotos o algo Yo creo que no Pero bueno Bueno Como decía Podéis ver Bueno pues paisajes De los sitios donde han estado Aquí se ve una Una chica Con su pelo largo Vamos O un chico con el pelo largo Como que ya tapado Ya no me acuerdo Si era una chica o un chico Pero bueno Y bueno Pues como veis Efectivamente Tienen acceso a Una vez que han comprometido el router A todas vuestras fotos De momento Esto directamente Me fui una tarde al corte inglés Y me gasté 200 eurazos Para evaluar la seguridad Que tiene la webcam Me llamó bastante la atención Que dice No incluye el móvil Que aparece en la foto No jodas Yo pensé que digo Por 200 pavos me llevo el iPhone Y ya sabes Digo tengo la cámara Vigila bebés Digo de paso me llevo un iPhone Digo pues no Mala suerte Y sobre todo me hizo gracia Lo de máxima seguridad de conexión ¿Qué creéis? Que tenía máxima seguridad de conexión Pues nada Resulta que me bajo la app Que nos indica el fabricante Lo he tapado Porque tampoco quiero que Que quede ahí un poco mal la gente Aunque deberían de Preocuparse en arreglarlo y tal Pero bueno Me bajo la app Me pide un login Una contraseña Y como contraseña Permite poner un 234 Y va a probar A ver si valía Meter simplemente un carácter Pero bueno Al final se me pasó Y puse un 234 Este es otro de los problemas Por los que vienen Todas estas cosas Contraseñas débiles Que ya se habló aquí Ya estuve hablando Si no recuerdo mal También sobre Sobre el tema De contraseñas débiles Todos los que tengáis Un 234 Un 234 Un 234 Un 235 Un 266 Root Root Como hemos visto antes Y cosas así Por favor cambiarlo ¿Vale? Sobre todo por Vamos Si queréis que vuestras fotos No desaparezcan Y esas cosas Pues estaría Estaría bien hacerlo Seguimos un poco más Como os digo Hice un registro Con una cuenta de Gmail ¿Vale? Y te dice Muy bien Te lo has descargado Y tal Y te mando un link Para que verifiques la cuenta Verifico la cuenta Y digo Pues nada Vamos a probar A ver qué cosas Puedo hacer Bueno Me meto en la parte Como veis aquí De vigila bebés Y Oh Sorpresa Esto era en tiempo real En el momento de la captura Como pongo arriba Se puede ver Y diréis Bueno Esas fotos las ha cogido de internet Pues no Porque se ve a través De la propia aplicación Simplemente era una captura De pantalla Para que se viera un poquito mejor El tema de la cámara No sé si alguno ha leído Hace poco Que ha salido Rulaba por Twitter Y por Facebook De un tío Creo que americano Para variar Que se metió En varias cámaras De esta vigila bebés Y el tío se dedicaba Por la noche A hablar a los bebés Y tal O sea Imaginaros el pedazo de susto Que os pegáis Y de repente Os viene vuestro hijo Papá papá Que hay un señor Que habla dentro de la cámara Y dices tú ¿Un señor que habla qué? Y efectivamente Vas allí Vas a la habitación Como describían Y como mínimo Yo me acojono O sea Yo lo leí Y a mí me dio Bastante canguelo Además hace poco He sido padre Y la verdad es que Te paras a pensarlo Y dices Uf Miedito ¿Vale? Entonces ojo Con el tema De las configuraciones Por defecto De las contraseñas Por defecto En todos estos dispositivos ¿Vale? Estas son solo Algunas vulnerabilidades Como pongo aquí Encontradas en 2015 Como veis en esta columna Está el fabricante Y la marca modelo Vamos Del cacharrillo en cuestión Y en esta El tipo de vulnerabilidad Que afecta Bueno Cross-site scripting reflejado Credenciales con backdoor Bypass de la autenticación Es decir Que puedo Puedo saltarme la autenticación Escalada de privilegios Más backdoor credentials ¿Vale? Estas son solo Las que se han reportado ¿Cuántas habrá encontrado Un tío en una cámara y tal Y no lo ha reportado Porque hay gente que no reporta? ¿Vale? Seis buenos Y reportad los errores Bueno Pues seguimos Con otro ejemplo más En este caso Encontré también Una impresora Una brother Con ese modelo En concreto Y o Otra vez Consigo entrar Sin usuario Sin contraseña Y sin nada de nada Y diréis Bueno Pero entras a la parte De administración Pero no puedes entrar A la parte Del propio administrador De lo que podría cambiar O no cambiar Un administrador Pues sí Efectivamente accedí Se ve el número de serie Y la versión del firmware Con lo cual Ya podríamos realizar Ataques específicos Con la versión del firmware Porque seguro que encima No lo tienen actualizado Para variar Y hay exploits conocidos De diversas marcas Os podéis meter Y buscarlo Exploits para Para hacer Diferentes fechorías Con las impresoras Como os decía Pude entrar A ajuste de administrador Otra vez más Sin contraseña O sea No solo accedo A la parte De un usuario normal Que tenga Que la tiene sin contraseña Sino que la parte De administración También la tiene sin contraseña Como veis Pues puedo entrar Y cambiar La contraseña Puedo poner una contraseña De manera que no puedan utilizarla Cambiar el tipo De configuración web Entrando en la parte De la configuración De la red Bueno pues como veis Otra vez Nombre del nodo Tipo La dirección MAC La parte de configuración De TCP y IP Bastantes cosillas Que nadie debería De tocar Vale En la parte de configuración De TCP y IP Ves la dirección IP La máscara de su red Con lo cual ya puedes Saber en que red Te vas a mover Puedes Pues no sé Lanzar un N más Como hemos visto antes Y ver los dispositivos Que tienen conectados Y pues eso Realizar diversos ataques A todo lo que encuentres Por medio Aparte que le puedes cambiar Que esto ya sería una chorrada Pero bueno Le puedes cambiar la dirección IP Y hacer que el administrador De sistemas Este una mañana Diciendo por qué coño No conecta la impresora Tengo 50 llamadas Todo el rato El teléfono de Batman Ahí sonando Ahí todo en rojo O no Y es porque Ha llegado un graciosete Y la cambio la dirección Y nadie puede imprimir Bueno Bueno se ven también Por ejemplo Servicios activados Los típicos Spotcrypt PCL Bueno Otra vez Más información Sobre la dirección IP Los servidores DNS Un poco de todo Como decía La versión del firmware Que te puede ayudar Para hacer ataques dirigidos No sé si alguien Ve Blog de seguridad Había hace poco También Una entrada En el de Hackplayers Que hablaba precisamente De instalar malware En una impresora Y a través de la impresora Distribuir el malware Parece una chorrada Pero a través de la impresora También Vale Luego Jaime Os enseñará también Como la nevera Manda spam Que diréis Oh Dios mío La nevera Manda spam Sí La nevera Manda spam También Vale Y esto que sepáis Que los de la universidad Tenéis abierta Una de las impresoras Vale Esto ya lo he hecho En plan de coña Pero que sepáis Que la tenéis Que la tenéis Publicada Y la tenéis abierta Vale Que se ve Bueno No he tapado un poco Pero bueno Departamento de Ingeniería Telemática No sé si está por aquí El administrador de sistemas Que lleva esta impresora Pero bueno Que sepáis Que la tenéis abierta Y no he querido tocar nada Pero bueno Estar está Otra vez Modelo Marca Versión de Firwan Etcétera Etcétera Vale Así que El que sea responsable De esta impresora Que cuando pueda Que lo quite Esto fue el día De nochebuena Como no tenía nada que hacer Me aburría en casa Dije Pues voy a ver Que encuentro Y dije Anda Cámaras IP Cámaras IP En las que estás viendo Como veis Bueno El típico arbolito de Navidad Porque era la época En la que se pueden ver Pues bueno Ciertas cosillas Que haciendo zoom Se podía observar Ciertas cosillas Que no Que no debería de tener acceso a nadie La cámara 2 Bueno Además decir que todo esto Lógicamente otra vez Sin usuario Sin contraseña O sea Es decir Me colé hasta adentro Sin tener Que poner ningún usuario Ni intentar Fuerza bruta Ni cosas extrañas O sea Todo abierto por defecto Y como veis Aquí se ve La impresora Y el rack Imaginaros que en vez de estar Desde este ángulo La cámara Enfocando desde este ángulo Estuviera en esta posición Y se viera el rack Que seguramente se vería El nombre del servidor Dirección IP Posiblemente En el LCD De la propia impresora Con lo cual Tendríamos acceso A más cosas Vale Y como veis Pues bueno Pude desactivar la cámara 4 Y incluso Bueno Si ya os da por hacer Ataques físicos Pues nada Ya sabéis Hasta la zona Podéis geolocalizar Y saber más o menos Por la foto Por qué zona puede estar Vale Así que otra vez Contraseñas por defecto No Contraseñas O sea Sin tener contraseñas Menos todavía O sea Por lo menos Poner algo Aunque sean 2, 3, 4 Pero por lo menos Molestaros en poner contraseñas Vale Estas cosas son súper importantes Y bueno Pues os voy a dejar ya Con mi compañero Ya me siento yo un rato A descansar Que me duele la pierna Os va a hablar un poco Jaime Del internet de las cosas Vale Pues ala Bajo Ah bueno Pues Buenas ¿Se me duele bien? ¿Sí? Vale Sí A ver cómo va esto Bueno Hasta ahora ¿Qué punto pensáis Que no podéis ser víctimas De un ataque? ¿Alguien piensa Que todavía se puede librar? Bueno Veo que no Pero Alguno podría decir que sí Que alguien se atreva Así igual Tú Dices que sí Vale El problema que tenemos aquí Es que también hemos visto Cómo entrar una red wifi Hemos visto Cómo mirar una impresora Hemos visto Cámaras para bebés Pero Ahora está muy de moda esto Que se llama el internet de las cosas Que es Yo no lo llamo internet de las cosas Porque es la conectividad Queremos todo con conectividad ¿Por qué? Porque nos quieren vender una cosa Que se llama Usabilidad Que es lo que nos venden todas las marcas ¿No? Porque todo el mundo quiere un iPhone Porque es muy fácil de usar Es muy tonto el cacharro Y se pueden hacer cosas Porque queremos Por ejemplo Una tele Porque podemos ver nuestras pelis Que nos hemos bajado Lo conectamos directamente al ordenador Y lo vemos Pues mira Un ejemplo por ejemplo Del internet de las cosas Son las televisiones Hoy en día Cualquier televisor que vayas a comprar O casi cualquiera Va a ser un Smart TV Todos esos Smart TV Dentro de los que cabe Corren un ordenador Como hace cualquier Como hace un móvil Como hace la impresora Entonces ¿Qué pasa? Que estos televisores Teóricamente También deberían estar securizados Y me explico ¿Qué pensáis que se puede hacer Con un televisor? Aparte de ver la tele Por obviedad ¿Ver porno? Sí Me lo han dicho por ahí Vale La cuestión es que Aparte de un televisor Hay muchos televisores Hoy en día Que llevan webcam También como hemos visto anteriormente Pero Llevamos un sistema base Metido ¿Qué podemos hacer? Podemos empezar a infectar televisores ¿Por qué nos vamos a meter En un ordenador Que tiene un antivirus Y se lo podemos meter al televisor Que no lo va a analizar Ni Dios Entonces Bueno pues hay un caso Smart LG Lleva un sistema operativo Este no es porque sea LG Es una elección O podéis coger cualquier marca Hay marcas como Samsung Que usan Android de fondo Y bueno Pues existen comunidades enteras Que trabajan sobre ese código Pero normalmente Por norma general Suelen ser un código privado Y ese código privado Suele ser bastante vulnerable ¿Qué suele pasar? Pues partimos de los principios básicos Lo primero Una autentificación débil No cuesta mucho engancharlo Porque no quieren que cueste mucho Realmente es que no quieren Porque tú lo que quieren Es que tú compres el televisor Y no les estés llamando Cada cinco minutos Dándoles el coñazo de Oye tío Que no me conecta esto Cosa que es muy lógica Pero el no querer saber nosotros Implica que tienen que poner Una vulnerabilidad baja O sea una seguridad baja Y eso permite que un futuro atacante Pueda Un posible atacante Pueda infectarnos Vulnerabilidades en las APIs ¿Cómo lo metemos? Pues decimos No, bueno ¿Cómo podemos hacerlo? Pues hay archivos Que podemos meter por ejemplo en Skype Para que podamos hablar Con la televisión Está el FileZip Que es el de gestión automática De movimientos ¿Sabéis esto que hacéis ahora Con la tele así Y hace fotos Y cambia de canal Y esas chorradas Que nadie utiliza por cierto Pues son vulnerables Y sobre todo Lo que estamos generando Es atacando un televisor Es que vamos a generar Una vulnerabilidad Man in the middle Man in the middle El hombre en medio Es básicamente Que vamos a generar Un punto de conexión El cual va a ser Bastante transparente Porque como os digo Nadie se para a ver Qué narices hace la televisión En el cual podremos atacar Al resto de máquinas Como el disco duro Como la impresora O todo lo que hay Por ejemplo Neveras Es que no veo la siguiente Cuál es A ver Bueno La cuestión es que se te queda Cara tonto ¿Sabes? Lo que le dije A mi novia Dije Voy a probar Hacer cosas para la televisión Y me dijo Ni de coña O sea Deja la televisión tranquila Que como la jodas Nos quedamos sin tele Eso también pasa Se pierde mucha pasta Con estas cosas Mejor no toquéis Bueno Lo que vamos a generar Ya tenemos un punto en medio En casa Y decimos Bueno pues Vamos a ver Muy bien Has infectado mi tele No tengo cámara en la tele No pasa nada ¿No? Y digo Bueno pues Vamos a tirar A otra cosa Que sí que tiene wifi Esto espero que no lo tengáis en casa Es un rifle Esto es muy americano Pero es real Es un rifle Que calcula El posicionamiento De la víctima Por wifi ¿Creéis que es vulnerable? Bien Pues sí Si es vulnerable Básicamente Porque al Anormal Que se le haya ocurrido Hacer esta tontería No sabe en lo que se está metiendo Básicamente Este rifle Una vez capturado De las tráficas Se puede hacer Un desvío Del punto de mira Y llegar a moverlo Hasta 60 centímetros Es más Si te apunta a ti Tú estás muerto O a la inversa Elegir el que El que quiera morir Que levante la mano ¿Veis? Entonces Estamos intentando Llevar esa conectividad Al resto de cosas Aquí tenéis una foto Teóricamente No me acuerdo cuál era el target Creo que era aquel El de más tiros Y aquí tenéis El desvío ¿Sabes? Por si alguno dudaba De decir No será para tanto Pues Hombre Lo justo para darte ¿Sabes? Ahora cuando habéis Con los colegas Separaros un poco ¿Sabes? Es más fácil ¿Sabes? Y bueno También tenemos Sin irnos Al rollo americano ¿No? Que queda siempre muy guay Tenemos las neveras Aquí tenéis un modelo de nevera En el cual Sale una conferencia La Black Hat Lleva una pantalla De 8 pulgadas En el cual Tienes tu música Y esas cosas Que debe ser Pues la típica música Que te apetece ir Cuando abres la nevera ¿Sabes? ¿Sabes? Es que no Para mí no tiene mucho sentido De estas chorradas Pero bueno Entiendo que venden Y entiendo que la gente Se queda alucinada ¿Qué pasa? Que volvemos a lo mismo Lleva un ordenador Va conectado a la red Teóricamente Esto debería hacer luego Pedirnos la compra ¿No? Y hacer esas cosas Que no nos apetece hacer Que luego lo tenemos que hacer Por otro lado igual ¿Sabes? Como lo rebobinar ¿Sabes? Pues bueno Nos informa por ahí Dice El sistema de nevera Está jequeada Podría servir hipotéticamente Para robar credenciales A un usuario de Google Bueno, claro Como es un Android Hay que registrarse Con tu cuenta de Google ¿No? Todo ese rollo Ya tenemos ahí Bastante información Para putear Pero dice Sin embargo Los piratas Primero tuviesen tenido Que conseguir Conectarse a la red Wi-Fi De la nevera Ahí tenéis Mis cojones ¿Sabes? Me cago de risa ¿Habéis visto Lo que se tarda En entrar en una Wi-Fi? Muchas No todas O sea Tranquilos Tampoco quiero Llevar al nivel paranoia Pero bueno Si ese es nuestro gran problema Si entrar en la red Es nuestro gran problema Esto tampoco requiere Demasiado ingenio Más cositas Barbie Me gustan las Barbies Sí No, bueno tío Vicios que tengo ¿Sabes? Cosas así Bueno El último modelo de Barbie Que salió Salió una muñequita Que teóricamente Podías hablar con ella ¿No? Y te reconocía la voz Y te respondía Y te decía cositas Te decía cositas al oído Pero bueno Sobre todo es un juguete infantil Cosa que Ya poniéndonos serios Es un tema muy serio Los niños Hay que tener mucho cuidado Con ese rollo Pero bueno Matt Apellido impronunciable Ha conseguido Hackear el sistema Y lo que ha hecho Es lograr acceder A los contenidos Que mantenía La memoria de aquí Grabaciones Localizaciones Hábitos de uso Qué horas Qué no Esto lógicamente Lo ha hecho un investigador Que está muy bien Pero Y hablando en serio Imaginaros que esto Lo hubiera conseguido Hacer un pederasta La cosa se complica A mí no me gustaría Que mi hijo Pasase por esto Y es realmente grave Vende esto ¿Queréis que esto vende? Esto vende de la hostia Sin embargo No somos conscientes Porque lo que queremos Es que el juguetito Haga chorradas Entonces Un concepto Que sí que quiero Que os quede muy claro Es que La primera medida Que vais a necesitar Para poder defenderos De todo esto Que tenemos En relación a amor-odio Es ser conscientes De vuestra privacidad No esperéis Que dejarlo En manos de terceros No penséis De decir Ah bueno Yo tengo mi cuenta En Google Bueno Pues ya le has vendido Parte de tu alma A Google No es que mi ordenador Windows Bueno ya tienes Otro cachito de alma Vendido a Microsoft No Son porcionales Hace balanceo Entonces No penséis siempre Que la usabilidad Es lo mejor Que la utilidad Las cosas Porque sean complejas No quiere decir Que sean malas Aunque pensemos Que Que Bueno ¿Cuántos de aquí Sois informáticos? Bueno Estudiáis informática Vale Bastantes Bien Menos mal Gracias Ya ya Bueno Ya Pero de hecho ¿Quién estudia? ¿Quién estudia? ¿Quién viene? ¿Quién está? Sí ¿Quién va a la cafetería? Bueno Lo primero que tenéis Que os quiero Que os quede consciente Es que la privacidad Va a depender Siempre del usuario Nunca lo pongáis En manos de terceros No sé Que he quedado por aquí Ah sí El Vtech 10 millones La compañía de fabricante Empieza 10 millones De productos afectados 6,4 de niños 4,9 de adultos La proporción Entre niños y adultos No sé por qué es tan baja ¿Sabes? La diferencia Pero bueno Empiezan a poner Un montón de mensajitos De nuestra base De datos learning Keep connecting Tatata Eran tan seguras Como hubieran sido Sí, ya ¿Qué pasa? Las imágenes Estaban cifradas En AS128 AS128 Es un Una mierda Es cifrado Malo ¿Sabéis? Ataque mundial Canadá Reino Unido España Que también se vende aquí Francia Alemania Hong Kong Estados Unidos China Australia Y toda Latinoamérica Afectados ¿Qué más queda? Aparte de todos esos O sea, alguien Queda poquitos Y dice Hemos convocado especialistas legales De inseguridad Muy bien Tarde, pero bien Coordinación Vamos a arreglar esto Tatatatata A buenas horas Mangas verdes Esto no tiene ningún sentido Una vez que ya te han jodido Qué bonito me ha quedado ¿Qué más cosas? Pues vamos a empezar A cosas muy serias Cosas médicas ¿Cuántas cosas Tienen conectividad ahora? No hablamos ya de wifi Hablamos de bluetooth Hablamos de infrarrojos Hablamos de Todo lo que es inalámbrico En general Pues tenemos Sistemas neuronales Implantes neuronales Sistemas gástricos Marcapasos Todo esto está demostrado Que ha sido vulnerado De alguna forma o de otra O sea No vayáis al médico ¿Sabes? O sea Intenta Cuidaros ¿Sabes? Que nunca tenéis que llevar Nada de esto Porque es complicado ¿Qué pasaría? Pues diréis Bueno ¿Y qué pasa con ¿Cómo hackeas esto? Y digo Bueno pues Las técnicas en concreto Dan igual El concreto Es que puede pasar Tú imagínate que alguien Está probando por casualidad Y está tocando un marcapasos Y hace que ese marcapasos Se pare No te quedan muchas alternativas O un sistema neuronal Te puede dar una embolia Una descarga Y bueno Como veis No es ninguna tontería Antes de acabar Quería hablaros de una cosita Que es Que aquí hemos puesto Solo una serie de productos Pero Hay uno en concreto Que últimamente le estoy echando un ojo Lo mismo al año que viene Veis algo Que son las pulseras ¿Quién usa pulseras tipo Fitbit Xiaomi Todo eso? ¿Os gustan? ¿Os mola el rollo ese De las pulseras que te miden los pasos? Todas esas chorradas Pensaba que había hecho así ¿Sabes? Digo Vale No es muy aconsejable Mi recomendación es que es una cosa más Que lleva datos privados ¿Qué os obliga? Porque esto ya no es hacking Esto es absurdo Os obliga a subir los datos A un servidor Que no tenéis el control vosotros Y lógicamente con eso Podemos sacar un montón de medidas Tipo Estadísticas De pues Hábitos de salud Hábitos de compra Fitbit Tiene una cosa muy cachonda Que es que cuando tú comes algo Te metes en la aplicación Y tú le buscas Por ejemplo Que te has comido Una tableta de chocolate De Cualquiera De Marcadona ¿Sabes? Entonces te lo busca Y te pone las calorías Y todas esas mierdas ¿Sabes? Pues entonces nos está dando Hábitos de consumo ¿Qué pasa? Que una empresa Tercero Tiene todos los hábitos de consumo Que pueden servir A nivel de publicidad De marketing Manipulación social Entonces Básicamente Esto es todo Creo que Si tenéis preguntas Sobre todo Es una Bastante Es una charla Bastante generética Podemos responder De todo Y nada Espero que os haya gustado ¿Tenéis preguntas? ¿Algún tema en concreto? ¿Algo? Ahí ¿Es que es recomendable Intentar Hackearse a ti mismo Para ver Si Siempre Sí, siempre Correcto Sí, siempre De hecho Mi recomendación A todos los que os guste Este rollo Es todo en laboratorio Tú te pones Sé que es un coñazo Porque es jugar Una partida de ajedrez Contra ti mismo Pero Aprendes mucho Y Todo lo que puedes necesitar En el fondo Lo acabas teniendo Al alcance de la mano No hace falta Que te metas Elías Para Para encontrar algo Siempre Te puedes plantear Te ayuda a mantener metas Te ayuda A ver objetivos De a dónde quieres llegar O qué quieres conseguir Y hay veces Que lo que tienes en mente Se desvía Y tiras por otra rama Completamente Más preguntas ¿Alguna recomendación De cómo empezar? ¿Qué te gusta? Ah, mira La seguridad informática En general Por ejemplo Eso Cómo hackear una red Vale Seguridad es un tema Muy amplio Es como decir Que eres profesor No Puedes ser profesor De matemáticas O de educación física Con la seguridad En la informática Bueno Estaréis hasta los narices De que os lo digan A vosotros os dicen No Es que hace unas cosas Desde los ordenadores Estudios informática De programación Y os dicen Que tenéis que saber Hacer una aplicación En flash O cualquier chorrada Es un campo muy amplio Entonces Lo que tienes que ver Es realmente Qué es lo que te gusta Si quieres empezar Por temas redes Wireless Pues empiezas a investigar ¿No? Frecuencias utilizadas Si te refieres A wifi No a wireless Es genérico ¿No? Porque en 2.4 Yo te dejo Frecuencia 2.4 En 2.4 Bluetooth es 2.4 También O sea Es RFID también Es 2.4 Creo Entonces Coger un tema En concreto Y estudiar Hay mogollón De documentación Y luego Hay Una cosa Que yo recomiendo Es que juguéis Hay mogollón De juegos Por internet En wireless No tanto En wireless Te lo tienes que Currar un poco más Pero por ejemplo Si quieres hacer Pentesting web O infraestructuras Con infraestructuras Máquinas virtuales Si queréis hacer Pentesting web Está el down Que es el down vulnerable Down vulnerable Web application Que es una ISO Que te la bajas Y tienes ahí Pues distintas pruebas Y vas a tirar de Google Todos lo hacemos Yo lo hago O sea que no No hay ningún problema Más cosas Nada Allí El siguiente Que sea una chica Aquí en pregunta Que no hay muchas Entonces vamos a Sí, hola Buenos días Podrías profundizar ¿Has hablado De una distribución Para hacer análisis De aplicaciones web? No Es una distribución Vulnerable Ah, vale Es que Si quieres te comento Un momento Yo estoy haciendo desarrollo De una aplicación web Y una de las cosas Que tenemos que hacer Casi todos los años Es someternos A un ataque De vulnerabilidades Entonces Para mí como desarrollador Hay ciertas cosas Que puedo conocer Y ciertas otras cosas Que me quedan como grandes Entonces por ejemplo Nos habían sacado Una vulnerabilidad Que era de ataque CSRF Sí Claro, me veo con eso Y digo ¿Y cómo es así? Yo esto ya lo he sacado adelante ¿Cómo lo puedo testear yo? Como desarrollador Con esa carencia Digamos de conocimiento De ciertas técnicas Claro La diferencia entre ser developer Y ser tester Consiste en eso De hecho te vas a tener que Llega un momento Que te especializas ¿No? Tú puedes orientar Ser programador Orientado a la seguridad ¿Cómo podéis hacerlo eso? Sobre todo Concibiendo las metodologías De ataque En concreto En ataque El estándar Eso WASP Que es una Es abierto Los diez primeros modelos De ataque Saber al menos Cómo funcionan Y cuáles son sus filtrados ¿No? Todo Un XSS O sea no cualquier página Es vulnerable Un XSS Por ejemplo O a un CSFR Entonces Es conocerlo Ver cómo funcionan En la Wikipedia Rápidamente La primera información Que te va a llegar Es por qué parámetros Del lenguaje Va a ser vulnerable Conociendo esos parámetros Tienes la solución A tu problema Lo mismo te toca Rehacer código En la propia Aguas Te vienen recomendaciones De cómo Sanificar el código Y de cómo Pagar alguna Ponerabilidad O sea en la propia Aguas En el top 10 Te buscas el PDF Te lo lees Y te viene Cómo puedes Partear O sea que eso Siempre Muchas gracias De nada Más Una chica Venga Alguien que se anime Veo pocas Y todas miran para abajo Por descarte No No se animan Más preguntas No tiene que ser una chica Venga cualquiera ¿Sabes? ¿Ya está? Qué fáciles sois ¿Sabes? Por mí es muy fácil Venga Muy bien Gracias Mi pregunta es Con RFID ¿Hay alguna forma De evitar Algún ataque De esto? Si estás trabajando Con RFID Depende Todo que es RFID Es bastante vulnerable En general Hablando del internet De las cosas Podemos ir a cosas Que no son nuevas Que son puertas de garaje Por ejemplo Es bastante fácil A nivel de por ejemplo Ya hablando Pues por ejemplo De un coche Cosas así Ya Ahí hay Distintas técnicas Para ofuscarlo No es tan fácil Pero en general Si el estándar Es que sea Muy simple En el cual Simplemente clonas La señal Y ya está Este año En Navaja Negra Un compañero nuestro De la empresa Lo podéis buscar Oscar Tebar De una charla Precisamente De cómo hackear Los mandos De los garajes Yo la buscaría Y le echaría un ojo Porque siempre Siempre viene bien Revisar esas posibilidades También 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 le dio por hackear Semáforos Que también Sí Hay más cosas Sí Es muy hackeado Hay muchísimas cosas Que están conectadas Desconfiar de todo Lo que esté conectado A internet O todo lo que os digan Que tiene conectividad Y ya está Si no tenéis más preguntas Developers ¿Qué hacéis aquí? ¿Sistemas? ¿Desarrollo? ¿Soy de desarrollo? Lo digo por ti Que has dicho Que eres desarrollador No, pues a ver Es curiosidad mía Pues ya está Muchas gracias Sí No, ya Luego me pasa la impresora Nada, muchas gracias Muy bien Ahí está